En conferencia de prensa de manera oficial se dio a conocer todos los detalles del próximo campeonato de Maxi Baloncesto mayores de 35 años, una liga que promete ser espectacular y llamativa, por supuesto como lo ha venido siendo desde todas sus ediciones. 12 equipos estarán en participación, jugarán 3 rondas que significarán 33 partidos para luego meterse a la fase de eliminación directa, cuartos de final, semifinales y la gran final. Para esta nueva temporada existe una nueva regla muy llamativa y es que cada uno de los equipos podrá contar con un jugador de alto rendimiento que este bien puede ser un seleccionado nacional. Al respecto del nuevo formato y de la liga comentó su presidente Ramón Gutiérrez. Con más nivel de juego, la verdad es que incursionar un jugador de alto rendimiento en la selección de Nicaragua que tenga la edad de 35 años, como el Pollo González, Troy Watson, Manuel Mackenzie, Novel Mackenzie, Servio Abea, entre otros jugadores que se me escapan ahorita en el momento y que vayan a pertenecer a cada uno de los dos equipos que van a participar en la 16ª edición de la Liga del Parque, le va a dar un mayor realce, una mayor competencia. Así que invito a todas las personas amantes del Maxi Balonceto a que se acerquen, que va a estar muy emocionante y muy fuerte el torneo en esta edición. Los días de juego, Ramón, importante y también la sede, ¿dónde se va a disputar el encuentro de la Liga? Se va a jugar de lunes a viernes en ambas canchas, en la cancha 5 y 6 del Parque Luis Alfonso y en el Polideportivo España también los días de semana. El equipo de Hospital Bautista han ganado tres campeonatos, dos de ellos de manera consecutiva. Contarán con la figura de Alvin Camacho para el próximo campeonato y esperan revalidar su título. Bueno, estimado, vamos con esa mentalidad, verán, un equipo fortalecido, más con la incursión de los jugadores de primera división. Empezamos a llegar de nuevo a conquistar un campeonato más. Hemos ganado dos campeonatos consecutivos, vamos bien fortalecidos en toda nuestra línea, en la defensiva, en lo que son los aleros, los postes del equipo y esperamos campeonizar de nuevo. Alvin Camacho con el uniforme del Hospital Bautista, ¿será el jugador de alto rendimiento? Claro que sí, él nos va a campeonizar mejor lo que es la defensiva, un hombre de mucha experiencia, de mucho conocimiento del basquetbol, de mucha experiencia. Y esperamos que él va a bondar mucho a que el equipo llegue siempre a la final. ¿Están con el objetivo de ese tercer campeonato de manera consecutiva? Bueno, esa es la idea. Usted sabe que esto nos encanta el basquetbol. El Bautista ya es un equipo bien reconocido a nivel nacional y queremos consolidar aún más, ¿verdad? La que la franquicia logre un tercer título. El conjunto del Puerto es un equipo debutante en esta categoría del Maxi Baloncesto. Estuvieron en segunda división, pero ahora quieren también trasladar su calidad a este torneo. Todo el equipo que tenemos, ya tenemos como tres años de conocernos, jugábamos en la segunda división. Pero como le dije anteriormente, que todos ya cumplimos la mayoría de edad de los 35 años y nos vamos a incursionar en el Maxi 35. Creo que tenemos un sólido equipo a nivel de ofensa. Agregamos a Troy para que tuviéramos una defensa y tabla, ¿verdad? Y eso creo que nos va a dar fuerza para competir. Y las cargas que tenemos para siempre ser un equipo competitivo, la tenemos. Han agregado a un excelente jugador y con historia en el baloncesto nicaragüense, como lo es Troy Watson. Correcto. Yo creo que sí. Siempre he sido un fanático, como le dije a él. He sido fanático de Troy y pues estoy alegre que decidió irse con nosotros. Y que vamos a hacer un buen esfuerzo. Una buena campaña de 2018-2019 este año. Los equipos se preparan con todo. Quieren el campeonato. Esta es una nueva oportunidad. El torneo estará arrancando este viernes, 30 de noviembre. Por supuesto. Así como dice, nos fajamos bastante fuertes contra el equipo campeón. Lo llevamos a cinco juegos en semifinales. Creo que hicimos un excelente trabajo defendiendo. Y esperamos pues este año también salir adelante y posiblemente llegar a la final. ¿Buscarán ese refuerzo de alto rendimiento para la temporada? Estamos en negociaciones ahorita con varios jugadores, incluyendo a un trabajador de Citel. Es Milder Rojas. Estamos viendo si cumplen los requisitos, si tienen los 35 años de edad. Y creo que por lo menos sería una buena adquisición para nosotros. ¿Qué les pareció en su primera experiencia el torneo de Maxi Baloncesto? Fue bastante reñido. Fue nuestra primera participación para Citel Nicaragua en el torneo Maxi Baloncesto. Y creo que hicimos un buen trabajo. Teníamos dos años participando en el torneo de segunda. Ahí mismo en el Luis Alfonso Velázquez. Pero hicimos una transición ya que todos nuestros jugadores tenían mayores de 35 años. Y pues fue bastante fogeado, peleado. Pero hicimos un buen trabajo de llegar a semifinales. ¡Gracias!